Mi estilo es diferente, es muy particular, es un poco de freestyle, para mí es como un baile dentro del agua. Todo lo que hago en mi vida en este entorno del surf, al tener contacto con la naturaleza y con el mar, me hace vacilar conmigo mismo, vacilar con el entorno, ver la sonrisa de una persona que toma su bola por primera vez, que tú puedes ayudar, que tú puedes impulsar para que el deporte del surf crezca, se promueva, se desarrolle. La ola y yo formamos un solo equipo, así me siento, mientras más grande la ola, más me divierto. Cada ola que uno surfea es diferente a la otra, es lo divertido y lo lindo y lo bonito de este deporte, es la naturaleza, mi vida, es mi pasión, es mi futuro, es todo para mí. Nada, disfrutar con tus amigos o solos, si te caes te ríes y si agarras una ola buenísima también, o sea, tienes que disfrutar todo momento, si no haya bolas, estés sentado debiendo el atardecer, ese momento es especial igual. Un momento de relax total, todo el tiempo. El breakdance es motivación y es menos miedo y más ganas de enfrentar las cosas. Siempre con una sonrisa o con un gesto de seguridad, siempre siguiendo la música. Cada entrada que nosotros hacemos en una batalla o en un show, nos estamos tripeando muchísimo y al máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Surfear es soñar y Nesty es vacilar Surfeo los sueños, surfeo la vida, vacilo con Nesty En el breakdance es muy importante la técnica y ser auténtico Por eso somos Nesty Surfear es vivir intensamente y vacilar la vida de una manera divertida y original Con Nesty vacilamos todos ¡Shalalalala!